No, todavía no está decidido el segundo sencillo, ¿no? Este, pues es muy importante, no me gustaría decir que va a ser una decisión fácil. Tenemos grandes temas, tenemos temas que han sido grandes rolas que he marcado en mi vida, aunque no han sido sencillos. Tenemos temas inéditos, tenemos unos duetos increíbles también. Y, pues, no sé, creo que nos vamos a tomar un tiempo para elegir. Tenemos todavía un par de semanas más para elegir qué es lo que sigue. A mí sí me gustaría Incendio, se me hace una rola muy fuerte, se me hace que es una canción que tiene mucha energía, que en vivo suena increíble, que llama mucho la atención. Siento que la letra es espectacular también. Y, bueno, Janet Chao, trabajar con Janet Chao siempre es un placer, ¿no? Es increíble, compositora. Y la primer pregunta fue de los duetos, ¿no? Este, mira, las tres canciones son distintas, las tres voces están pensadas para esas canciones. Si te encontrara tras 100 años, es una canción que grabé en el 2004 con Lena. Y ahora que la estoy cantando con María, es una versión totalmente diferente. María llegó a matar desde los ensayos, o sea, con una cuestión, una calidad vocal increíble, una manera sorprendente de trabajar, una disciplina de hierro, como dicen por ahí. Este, guapísima, entregada la canción, talentosa. Ella, no sé, tiene una cosa única, ella, ¿no? En su estilo. Entonces creo que la canción tan romántica, tan sensible, tan armoniosa, tan llena de buena vibra, era definitivamente para ella. Y fue una gran experiencia poder cantar con María, ¿no? Fue espectacular. Y con María José, este, a mí me sorprendió mucho. Siempre nos hemos llevado muy bien, siempre, siempre, pero el año pasado me invitó a cantar con ella en una auditoria nacional. Cantamos un tema muy lindo que se llama La cara oculta del amor, que es una canción que viene en su nuevo disco, pero no es sencillo, no es, este, dueto, perdón. Entonces lo hicimos dueto para la auditoria nacional, para su auditoria nacional, y sentí una vibra increíble en el ensayo, en el camerino, cuando estuvimos platicando, cuando salí a cantar con ella, todo me encantó y por eso quise repetir esa parte. La admiro mucho, mucho, mucho como cantante, tiene muchas tablas, María José, tiene una interpretación bella, es muy entregada a las canciones, y, bueno, creo que es muy simpática con el escenario, ¿no? Conmigo sentí una gran conexión, un coqueteo increíble ahí, esa complicidad arriba del escenario, muy padre, y disfruté mucho, 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 mucho contigo, sí, creo que quedó preciosa la canción. Y con Yuridia también fue algo, una gran experiencia, con ella había tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, aquí en México, en auditorios nacionales, hicimos juntos el Gibson Amphitheater, grabamos también este, dueto juntos, hace, hace, ah, hace ocho años. Y la verdad es que es una cantante con una voz virtuosa, ¿no? Virtuosa, es increíble, Yuridia es un ser maravilloso, y aparte que tiene un talento también increíble, conozco su voz, conozco su canto, su manera de atacar las canciones, yo sé dónde le pone un poquito más, dónde le pone un poquito menos, dónde le gusta, dónde se siente cómoda, todo eso, y por eso creo que suena tan fuerte el dueto que hicimos, ¿no? Que hay como esa parte de que la puedo cantar con los ojos cerrados, o sea que ella lo va a hacer así como lo tiene que hacer, y yo puedo seguirle el rollo así totalmente sin voltear a verla, pero de verdad es increíble, y en ese momento sentí mucho, ¿no? Sentí mucho su presencia en el escenario, el día que grabamos en Zona Preferente.